Porque el estreso es un agua clarita y el agua de la bahía de las Tierra de las Tampanas. Ahí está todo con tanto. Quiera ustedes o no quieran. De ahí viene todo un punto de información. De los barcos, de los mercantes. Y no hay derecho que vivan las grandes empresas y a nosotros no les son un lado. No, nosotros no tenemos derecho a vivir. Derecho a vivir. Y otra cosa, los únicos recursos que tenemos del estreso, no hablo para mí, para todos los danos de un ciego, son los barcos. Que no den para comer, que no te den tantos kilos a la empresa grande y no te den a otros apagiarlo, hombre. Porque nosotros pagamos nuestros impuestos, la figura social, el viejo laboral, el baradero, todo lo pagamos. Nos piden impuestos como todos los barcos, pero pescar no podemos pescar. Pescar no podemos pescar. Pasando la canuta, viene el barco hasta el tapón, que lo único que hace falta es llorar. Y que no venga un político a decir hasta aquí llegamos y le dice los barcos. Ustedes pueden hablar todo lo que quieran. Pero si no se casa, lo que hay que hacer es una reunión, corta carretera y cortarlo con la caca de la paleta. Porque a mí me meten la cárcel, pero los partidos políticos no lo meten la cárcel.